Pero vamos a regresar nuevamente al interior del Congreso, así en Pasos Perdidos, con Fernando Fraquelli. A ver, ¿qué está pasando Fernando en este momento por allí? ¿Estás viendo? Alejandro, sigue claro, por supuesto, la expectativa también aquí en el interior del Parlamento Nacional, en la Asamblea Legislativa que, como dijimos anteriormente, pasó a un cuarto intermedio después de tener la apertura por parte del Vicepresidente Amado Boudou. La Presidenta va a cruzar este Salón de los Pasos Perdidos se va a dirigir hacia el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero va a ser un alto la Presidenta. ¿En qué momento va a ser un alto aquí en el Salón de los Pasos Perdidos? Frente a un cuadro que va a descubrir en el día de hoy y que va a quedar inaugurado, que contempla la bandera argentina que flameó en las Islas Malvinas el 26 de septiembre de 1966. Allí va a ser un alto la Presidenta junto a las autoridades del Congreso Nacional, junto al Vicepresidente Amado Boudou y junto al Presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y posteriormente va a dirigirse al interior ya del recinto de la Cámara de Diputados para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Estamos con expectativas, estamos aguardando la llegada del Presidente de la Nación. Bien, estamos viendo justamente el cuadro que se va a descubrir en un instante, tal cual nos contaba Fernando Fraquel. Estamos nuevamente en el exterior, una jornada diáfra, muy linda, un cielo celeste, las banderas, eso denota el viento que se deja entrever. Vamos a ver, indudablemente, en la Ciudad de Buenos Aires esta jornada de 21 grados, cuando han pasado 8 minutos de las 12 del mediodía. Ya estamos un poquito atrasados en lo que sería el cronograma que estaba establecido para el inicio de esta apertura de sesiones ordinarias. En instantes nada más, la Presidenta de la Nación estará arribando a este lugar, dando inicio seguramente a lo que será, nos estaremos uniendo, por supuesto, plegando a la cadena nacional para ver todo el desarrollo de la actividad. Estamos viendo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Ministro del Interior y Transporte también, todos aguardando el ingreso de Cristina Fernández de Kirchner, que se llegará, por supuesto, acompañada como cada año. Es el sexto año consecutivo que la Presidenta de la Nación está haciendo la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Decíamos, llegará acompañada, mientras observamos al Canciller Timerman, por los granaderos a caballo, en lo que es, indudablemente, una ceremonia tradicional que se realiza año tras año con los diferentes presidentes, y que no por ello tiene menos color, ¿no? Año tras año uno está realmente entusiasmado con ver esta fiesta de la democracia que es, indudablemente, la apertura de una sesión ordinaria con un Congreso que nunca debió cerrarse, que siempre debió estar abierto, que siempre debió ser templo de debate, más allá de si está de acuerdo, o no está de acuerdo, más allá de todas las discusiones que pueda haber, es un lugar que siempre debe estar abierto para todos, porque son los que están ahí, le guste o no, a quien le guste o no le guste, los representantes de cada uno de nosotros. Y si no te gusta, en la próxima elección tenés la posibilidad de votar a quien quieras. Gran expectativa, claro, por el discurso de la Presidenta de la Nación, sobre todo porque se trata de discurso el primero de marzo, cuando se abre la Asamblea Legislativa, en el que ella da los lineamientos del próximo año político. Hace un repaso de gestión y, por supuesto, le da pautas, no solamente para los legisladores, porque uno siempre se queda con la idea de que son para los legisladores las pautas, de cómo va a ser el año legislativo. Es para la gente, a la gente le da la pauta del rumbo que quiere llevar al gobierno. Por eso digo que lo que tiene, sobre todo, significativo, es las definiciones políticas que dé la Presidenta de la Nación para lo que va a venir y a quien más, por supuesto, además, de hacer un repaso. Vamos a volver a la calle, Laura Amaiok, una vez más adelante. Agustina, pasando 10 minutos de las 12 del mediodía, ya comienzan los aprestos aquí. Te voy a mostrar los granaderos a caballos, cómo comienzan a montar y a formar sus filas, cómo está todo preparado ya, ya se van poniendo en guardia. Recordemos que el escuadrón de granaderos a caballos van a escoltar la entrada, el ingreso de la primera mandataria con la comitiva presidencial en esta esquina de Avenida Entre Ríos y Avenida Riva Davia para entrar, sí, ya al Congreso Nacional. En segundos, te diría, ni minutos. Esta valla que está frente a nosotros ya va a ser quitada de este paso y vamos a poder ver al fondo, no te puedo estimar si 10 minutos, 20 minutos o menos, porque no sé la velocidad de la comitiva, pero si nadie también del público quiere interceptar a la Presidenta, hablarle antes si esto se pueda o no, pero lo cierto es que vamos a estar preparados para ver el momento en que la primera mandataria, en que la jefa de Estado esté ingresando aquí con la comitiva presidencial para dar silla, el puntapié inicial de lo que va a ser esta apertura en el Congreso Nacional de las sesiones ordinarias pertenecientes a este primero de marzo del año 2013. Y como bien decías, la expectativa es mayor, tanto Alejandro y Agustina como ustedes lo recalcaban, porque son muchos los temas en agenda, como veíamos también allí en el otro puesto donde está Fernando Alonso, a cada legislador que ingresaba, a cada personalidad, no solamente de la política, sino también de la cultura que ingresaba, y podíamos tal vez sacarles alguna frase, algún concepto, alguna idea. ¿Cuáles serán los temas principales? Sabemos que como bien lo dijo Fernando Fraquelli, en el interior, allí en Los Pasos Perdidos, el tema Malvinas, como siempre, como esa cláusula gatillo, irrenunciable, esa cláusula automática, en la cual nunca se dejó ni en las sesiones nacionales, ni en los congresos internacionales, de nombrar, de mencionar y de reclamar el derecho irrestricto y soberano de nuestras Islas Malvinas. El tema más emocionante tal vez de la jornada será cuando una vez la Presidenta ingrese por esta rampa, por esta explanada del Congreso Nacional de la Avenida Entre Ríos, y una vez que esa Comisión de Exterior y esos granaderos, escolta de honor de los granaderos que no están a caballo, pero están apostados aquí en la puerta del Congreso Nacional, hagan el ingreso ya formal y protocolar de la Presidenta de la República y antes de dar comienzo a la Asamblea Legislativa, la Presidenta pueda entonces sí mostrar a todo el pueblo argentino a través de la cadena nacional y por primera vez por Internet en tiempo real ver lo que está pasando minuto a minuto lo que va a ser este recordatorio de lo que fue aquella emblemática Operación Cóndor el 28 de septiembre del año 1966. Y hoy reflexionábamos en horas de la mañana otros gobiernos, otras épocas, gobiernos de facto, cuánta agua ha pasado bajo el puente de la patria para tener que llegar hasta aquí. Y hoy los argentinos decir que estamos de pie y en democracia. Lo cierto es que la primera mandataria se va a detener en ese lugar y va a inaugurar esta vitrina, este recordatorio ubicado allí en Pasos Perdidos donde estamos trabajando también con Fernando Fraquelli y va a mostrar a todo el público una de esas siete banderas que flamearon en Malvinas y esto va a ser apenas a nueve días de esta doble jornada que el 10 y el 11 de marzo se haga en ese referéndum, por supuesto, unilateral que Gran Bretaña ha decidido, como todo lo que ha hecho siempre en materia de soberanía territorial si se trata de Malvinas, llevar adelante este referéndum Alejandro y Agustina para saber cuál va a ser el estatus político y social de las islas y también de las personas que habitan ese territorio que es nacional y pertenece, por supuesto, a la República Argentina. Tal vez ese, Agustina, sea uno de los momentos más emocionantes. Dos cosas respecto de lo que estás diciendo. Por un lado, decir que el referéndum que van a hacer en las Islas Malvinas sus habitantes, claro, lo que ocurre con eso es que no se trata de una población originaria sino de una población implantada, con lo cual carece de validez un referéndum que haga una población que en realidad no es originaria de ese lugar. Y por otro lado, Laura, decir además, importante, que la primera vez que la Presidenta de la Nación, en el año 2008, hizo su discurso frente a la Asamblea Legislativa en ese discurso dijo públicamente que iba a pedirle a Inglaterra la posibilidad de que los familiares de los caídos en Malvinas pudieran ir allí a saludar, visitar, rendir homenaje, ceremonia a los restos de los caídos en Malvinas o a poder por lo menos llevar una flor. Luego eso ocurrió, pero digo, es significativo el momento y que lo traigas a colación porque justamente la primera vez que la Presidenta de la Nación dio un discurso como el que va a dar hoy, en el año 2008, fue sobre ese tema en una apertura de Asamblea Legislativa. Más allá de la obstinación que tiene Gran Bretaña por no dialogar. Exactamente, Agustina y Alejandro, lo cierto es que desde lo simbólico siempre cada gesto que se sume en materia de reclamo soberano sobre las Islas Malvinas suma, no resta, nunca está de más y si ustedes me permiten seguir hablando un poquito sobre este tema, recordemos que mientras estamos preparados para recibir ya frente a nuestras cámaras, si los granaderos me dejan ver, por supuesto, los primeros autos de lo que será la comitiva entonces presidencial ingresando por esta principal arteria... Laura, estamos viendo el helicóptero presidencial justamente en este momento sobre el cielo de Buenos Aires. ...la Plaza de Mayo con el Congreso Nacional. Te decía que estamos viendo el helicóptero presidencial sobre el cielo de Buenos Aires. Quiero recordar, sí, sí, te escucho. Ahí estamos viendo entonces la llegada de la Presidenta. De la primera mandataria. ¿Significa esto, Agustina, retomando el momento principal, desde lo simbólico, la construcción permanente en cuanto a Malvinas, recordar entonces esas banderas que flamearon durante 36 horas en territorio argentino, en nuestras Malvinas, el ya legendario operativo Cóndor, que fue aquella acción que se llevaron a cabo el 28 de septiembre de 1966 por 18 ciudadanos argentinos. La Presidenta está llegando entonces. Bien, 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 Laurita. El último gesto lo ha dado, y ya estaremos relatando por supuesto la llegada de la Presidenta, en el helipuerto pegado a Casa de Gobierno, allí en el Bajo. El último gesto lo dio el bloque de países africanos hace algunos días nada más, dándole por supuesto la prioridad a nuestro país sobre la soberanía absoluta de nuestro territorio en Malvinas. El helicóptero, allí ya aterrizando, que trae a la Presidenta de la Nación. Así que en minutos, cuando pasaron 18 de las 12, ya está arribando la primera mandataria. La jefa de Estado va a descender del helicóptero y va a subirse a unos automóviles a bus que están ahí apostados ya, a metros nada más del helicóptero presidencial, y desde allí directamente se va a trasladar, suponemos que no habrá paso primero por Casa de Gobierno, no sé, habrá que ver. Quizás directamente desde el helipuerto se dirija hacia... El Congreso. Vamos a verlo, vamos a hacer futurología, pero uno imagina que dado el horario quizás vaya a derecho. Normalmente salen desde Casa de Gobierno, no es parte de Casa de Gobierno. Veremos cómo se desarrolla en esta ocasión. Seguramente la Presidenta viene en este caso de la residencia presidencial de Olivos, y por eso queda ahora saber si va a ingresar a Casa de Gobierno, si lo tiene que hacer cumpliendo con un acto formal o si puede ir directamente hacia el Congreso de la Nación. ¿Dónde va a ser un alto? Recién lo decía Fernando Fraqueni en el interior del Congreso para la inauguración de un importante cuadro que está allí, recién lo relataba nuestro compañero. Resaltemos un dato, además, que recién veíamos al interior. Nuestro compañero Fernando Alonso no lo había visto ingresar por afuera. Está ingresando en el automóvil, está acompañando, digamos, al conductor, no se hace sentado en la silla trasera, sino adelante. Es cierto, el momento en el que ingresó el auto que lleva la Presidenta de la Nación. No llegué a divisar si iban los hijos también en el tercero, pero bueno, ya veremos. ¿Quién acompaña, claro? Claro, ya alimentaremos nuestra curiosidad cuando la veamos descender, por supuesto, en Casa de Gobierno. El tiempo finalmente acompaña, como siempre, los primeros de marzo es un día diáfano. Sí, hubo una racha de dos años consecutivos que llovió, pero bueno, es verdad lo que dice Agustina. En sus últimos años ha salido el sol cada primero de marzo. 23 grados 2 en este momento la temperatura, el auto que traslada a la Presidenta de la Nación para cumplir con esta obligación que tiene un jefe de Estado, en este caso una jefa de Estado, todos los primeros de marzo, inaugurar la Asamblea Legislativa, dar su discurso, su mensaje a la Nación, repasar aquello que se hizo en el último año y dar los lineamientos de lo que va a ser la política de nuestro país para este 2013, que además tiene el condimento particular de que se trata de un año electoral con elecciones legislativas. Las paso primero en agosto y luego en octubre las elecciones. Pero indudablemente un año muy especial en materia política, todo preparado ya. Fernando Alonso, que ya debe estar respirando la sensación de que todo está por comenzar, ¿verdad, Fernando? Fernando Alonso, que ya está, Fernando Alonso, que ya está. Bien, aquí estamos en la Avenida Rivadavia, la expectativa está llegando rápido y en el auto que trae la Presidenta de la Nación, seguramente va a minorar un poco la marcha en la medida en que se acerque a la plaza de los dos congresos. Ahí está la gran cantidad de gente, bien lo describía Laura Maiocchi en esa esquina de Entre Ríos y Avenida Rivadavia, pero como decía también Laura, la gente está golpada desde la 9 de julio hacia el Congreso, mucho más. Bueno, la expectativa de lo que pueda llegar a pasar, ya falta muy poco nada más. Llega la Presidenta de la Nación y allí comienza toda una ceremonia que bien describía Fernando Farraceli en el interior. Algunas cuestiones que nos ubicaban hace exactamente 12 meses atrás, en este mismo lugar, cuando llegaba la Presidenta de la Nación y hablaba de empezar a achicar gastos de energía, cuando llegaba aquí la Presidenta de la Nación y decía en el año 2012 que en esto de achicar gastos de energía nadie se imaginaba todavía que hoy estemos acá con una YPF privatizada, entre otras cosas. Se ha votado este año legislativo estatizada, reestatizada. Señalamos que se ha votado en este año legislativo también el voto a los 16 años. Otro tema para señalar, el mercado de capitales, otro de los temas que se ha votado en este año legislativo. Fernando, volvemos en un segundito con vos porque nos vamos inmediatamente con Laura Mayor. Laura, te escuchamos. Agustina, Alejandro, lo prometido, lo que dijimos que iba a pasar, está pasando, este vallado se ha abierto, los efectivos de seguridad ya están haciendo la columna, los granaderos a caballo ya están en fila, firmes, ya están montados. Aquí ya está todo preparado para esperar el arribo de la comitiva presidencial, como bien decía Fernando Alonso aquí, sobre la avenida Rivadavia, esquina avenida Entre Ríos, donde pasando antes por la plaza de los dos congresos totalmente colmada de militantes, de columnas, de gente, de familias enteras, de gran cantidad de jóvenes, como recién me destacabas, Agustina, es que están esperando el momento donde se pase desde la avenida de Mayo y se tope directamente con la avenida Rivadavia y ya sí podamos ver las primeras luces de los autos de la comitiva y la seguridad presidencial avanzar aquí por esta, yo te diría, tres cuadras y media que nos restan hasta el final, casi infinito del horizonte de nuestra imagen, porque más allí no podemos llegar. Unas casi 20 cuadras que unen a la plaza de Mayo, el helipuerto, donde bajó la Presidenta de la República hace unos minutos, nada más, como bien ustedes lo estaban señalando, para llegar hasta aquí, hasta la plaza de los dos congresos. Una vez que llegue aquí, ya podemos decir que formalmente normalmente están iniciándose entonces la apertura 2013 de la Asamblea Legislativa. Aquí está todo preparado, las banderas se han levantado más todavía y por supuesto que el clima es de mucha alegría y mucha festividad. Sí, Laura, lo que contábamos, se ha disminuido la velocidad, el automóvil que traslada la Presidenta con el vidrio semibajo, la Jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner, saluda a la multitud que la acompaña y que la saluda a su vez en su camino, en su paso, colmado en todo, realmente muchísima gente, hacia el Congreso de la Nación, ahí vemos a la Presidenta, la mano de la Presidenta en realidad. Sí, que responde, agitando el brazo a los cánticos que la gente le regala, saludándola en esta expectativa que genera una vez más el discurso de la primera mandataria. Contemos, Laura, Alejandro, un dato de color mientras vemos la llegada. Aquí está llegando, aquí está llegando, Agustina, aquí está llegando, Agustina, las primeras luces de la comitiva de los autos encendidos en lo que es el comienzo, entonces, del nacimiento de Avenida Rivadavia, aquí está el servicio de seguridad motorizado que encabeza, como de costumbre, como habitualmente, la seguridad presidencial. Abriéndose paso entre la gente, abriéndose paso entre las banderas, entre el operativo de seguridad y de escolta que se ha montado a lo largo de estas cuadras. La comitiva viene bastante lenta y, por supuesto, que ya divisan las primeras luces de la caravana que se viene acercando hacia el Congreso Nacional. Los granaderos ya están haciendo sonar la marcha característica del momento en que la Presidenta de la República ingrese aquí a la plaza de los dos congresos para ya comenzar entonces a subir la explanada sobre la avenida Entre Ríos. La marcha de San Lorenzo para recibir entonces la comitiva presidencial. Ahí vemos cómo saca su mano y saluda. Va a ingresar ahora por Avenida Entre Ríos para subir. Ahí está la Presidenta de la República. Así se recibe a la primera mandataria para ingresar al Congreso Nacional y subir como lo que está planeado y ya anunciado, esta gran explanada, donde ahora sí se encuentra esta escolta de honor de los granaderos que van a ser los primeros en recibirla, además, por supuesto, de la Comisión de Exteriores. Así baja la Presidenta de la República. Y así ingresa entonces al Congreso Nacional. Se acompañan a la Presidenta de la Nación que ya va a ingresar al Congreso Nacional con música para amenizar la llegada de la primera mandataria. de los estelares, de fondo, ahí escuchando con la Presidenta ya, con un paso dentro del Congreso de la Nación, con varios pasos dentro del Congreso, está Fernando Frakelli. A ver, escuchamos, Fernando, para que nos describa lo que estás viendo. Alejandro Agustina, la Presidenta de la Nación, recibida por la Comisión de Exterior, ya del Parlamento, la Comisión que quedaron conformadas por diputados y senadores, posteriormente la Comisión de Interior, que recibe a la Presidenta de la Nación. Y lo que marca o está diagramado por el protocolo es la firma del Libro de Honor del Congreso, acompañada por las autoridades de ambas cámaras legislativas, por el Vicepresidente Amado Boudou y por el Presidente de la Cámara de Diputados, Juan Julián Domínguez. Lo cierto es que va a recorrer lentamente el Salón Azul del Congreso Nacional y posteriormente se trasladará al Salón de Pasos Perdidos para dejar inaugurada la bandera que flameó en las Islas Malvinas el 28 de septiembre de 1966. Y posteriormente, claro, ya va a ser el momento en el cual al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, el lugar donde sesiona la Asamblea Legislativa y comenzará su discurso que terminará inaugurando el periodo Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional. Los legisladores que ya lo recibieron y ahora van a esperar en el Salón de los Pasos Perdidos la presencia de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Muy bien, Fernando, vemos el ingreso entonces de la Presidenta de la Nación, se escucha también la voz de la locutora oficial que acompaña siempre los actos presidenciales. Vamos a ver ahora seguramente lo que será en algún momento que tiene que estar lo que se había anunciado que era el descubrimiento social. Ahora mismo. Digamos, mientras tanto, el que tocó en el himno hoy en ese momento que fue motivo en la partida de la Asamblea Legislativa fue Facundo Nolasco. Que se gestó con el fin de recuperar simbólicamente la soberanía. A 30 años de la restauración de la democracia, siendo el Congreso de la Nación el ámbito donde están representadas todas las expresiones políticas, económicas, culturales y sociales del país, donde permanecerá esta bandera en custodia hasta que pueda flamear nuevamente en el territorio de nuestras Islas Malvinas. Porque la causa Malvinas se ha convertido en una causa latinoamericana de los pueblos de todo el mundo que luchan por el fin del colonialismo. Así la Presidenta es que en este momento se encuentra acompañada por integrantes del Operativo Cóndor, por familiares que siguen con esta lucha que tiene que ver con la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Salve. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!